Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Miren lo que he encontrado. ¿Recuerdan esta ballesta? Hace tiempo hice unos videos con esta ballesta y disparé a varios objetos con ella. Estaba limpiando mi armario y encontré esta belleza de la que ya me había olvidado. Lo que dispara esta ballesta son estas flechas. Pero lo correcto es llamarlo pernos, no flechas. Si han visto mis videos con esta ballesta entonces recordarán que esta ballesta es de hecho, aunque aparentemente sea pequeña, muy muy potente. Un proyectil disparado por esta ballesta atravesará 5 capas de cartón grueso y penetrará por completo un repollo. Incluso atravesará una lata de leche condensada. Me sorprendí cuando vi que pasaba por una lata de leche condensada. Hace mucho tiempo que no la disparo y tengo muchas ganas de cargarla ahora y disparar algo. Vamos a disparar a esta piña. Así que vamos a preparar a la piña a la que vamos a dispararle. He puesto 10 centímetros de espuma en la pared trasera para que no atraviese la pared. Por cierto, ¿han visto alguna vez espuma de polistireno negra? Se ve muy bien. Muy bien, estamos listos. Pongamos la cuerda del arco. Lo tengo. Ahora, tomamos el cerrojo. Lo ponemos aquí y apuntamos. Muy bien, vamos a disparar. ¡Sí! Veamos cómo pasó la flecha por aquí. ¡Wow! Miren, entró. Tenemos este pequeño agujero y pasó, miren. Realmente no necesitaba la espuma. Está pegada aquí. Bien hecho, chicos. Me encanta. Volvamos a disparar e intentemos conseguirlo en cámara lenta mientras la flecha entra en la piña. Y así. Apuntamos. Disparamos. ¡Sí! ¡Bien! Miren, ¿qué tenemos aquí? La segunda flecha. Miren, está atravesada y recta. Clavada en la espuma de polistireno. ¡Ah, genial! Veamos en cámara lenta. ¡Wow! Increíble. Incluso en cámara súper lenta podemos ver que el proyectil vuela a una velocidad tremenda. ¡Miren, genial! ¡Me encanta! Intentemos con una barra de jabón de lavandería. Pongamos una taza así como posavasos. Lo importante no es golpear la copa, sino golpearle jabón con claridad. Así que cargamos nuestra ballesta y apuntamos bien. ¡Sí! ¿Vieron eso? Echemos un vistazo. ¡Ah, genial! ¡Eso es un gran disparo, amigos! ¡Le di a una barra de jabón! ¡Qué increíble! Realmente no es tan difícil. La ballesta tiene una mira y es muy fácil de apuntar. Y así se ve en cámara lenta. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es poder! Y entonces pensé, ¿qué pasaría si hiciéramos una réplica exacta de una flecha? Ya saben, una saeta de ballesta hecha de azúcar. ¿Sería posible que un proyectil de azúcar perforara objetos de la misma manera? ¿Podría el proyectil de azúcar penetrar, por ejemplo, una sandía? Averigüémoslo. Así que me enfrenté al reto de cómo hacer una réplica exacta de este perno de ballesta, pero de azúcar. Recordé que tengo una silicona especial de dos partes, a partir de la cual se puede hacer cualquier forma que desee. Ahora, como pueden ver, es líquido, pero si mezclamos el contenido de estos dos tarros en partes iguales, obtenemos una goma, que al principio es líquida, pero que se solidifica muy rápidamente. Entonces, tomamos una botella como esta. Es casi igual en altura a la longitud de nuestro perno. Solo le faltan un par de milímetros, pero no es nada crítico. Esta es la botella con la que vamos a llenar nuestro molde. Tomamos dos tazas. Vertemos el contenido del primer tarro en uno de ellos. Y vertemos el contenido del segundo tarro en el segundo. He hecho una marca para que vertamos exactamente la misma cantidad en cada taza. Ahora vertemos todo en una taza y se mezcla bien hasta que la masa adquiera un color blanco homogéneo. Eso es, está listo. Ahora tomamos una botella con una flecha adentro y vertemos la mezcla en ella hasta los bordes. Ahora hay que alinear la flecha para que esté en el centro de nuestro molde. Pensé que tendría que arreglarlo con algo, pero la silicona ya había empezado a fraguar y la propia flecha estaba centrada. Eso es genial. Ahora solo debemos esperar 24 horas para que la silicona se cure por completo. Así que chicos, han pasado 24 horas y miren la parte superior aquí. La silicona parece haberse endurecido. Está sólida. Vamos a comprobarlo. Vamos a intentar cortarlo y ver qué hay dentro. Si se endureció o no. Se ha endurecido. Muy bien. Pensé que no lo haría. Genial. Ahora vamos a tener que cortarlo todo. Me costó un poco de trabajo y ahora casi lo he conseguido. Ahora miren, tengo la parte superior fuera y todo lo que tengo que hacer ahora es tomar la parte inferior y estamos todos listos. Vamos. Solo un poco más. ¡Sí! Finalmente he liberado nuestro molde. Es una réplica exacta de la botella, solo que es de silicona. Incluso la parte inferior es exactamente la misma. ¡Miren! Es como una porra. Ahora tenemos que cortar cuidadosamente nuestro molde y sacar la flecha de ahí. Sí, chicos. Miren, aquí está nuestra flecha o más bien el cerrojo. Lo sacamos del cautiverio de silicona y aquí, como pueden ver, está la forma que queda dentro. Ahora hagamos la flecha de azúcar. Tomamos azúcar común y la vertemos en una cacerola y luego un poco de agua. A continuación encendemos la olla. Como han entendido, quiero fundir el azúcar y verterla en nuestro molde de silicona y así hacer una flecha de azúcar. Muy bien, el azúcar está casi listo. Ahora lo más importante es no pasarse de cocción para que no se queme. Empecé a verter el azúcar derretido en nuestro molde, pero era demasiado difícil porque el agujero era muy pequeño y el azúcar espesa no quería entrar. Tomé una brocheta y empecé a empujar el azúcar hacia adentro, pero solo entraba por el borde y no se adentraba en el molde. Empecé a preocuparme por no poder hacer la flecha de azúcar. El azúcar empezaba a cuajar y tenía que averiguar cómo verterla en el molde. Decidí abrir el molde por un lado y así verter el azúcar dentro y más o menos lo conseguí. Esperemos que el azúcar haya llenado completamente el molde y que obtengamos una flecha adecuada. Por cierto chicos, me encanta el azúcar derretido así. ¡Es tan delicioso! Es increíble. ¿Les gustan estos caramelos caseros? Háganmelo saber en los comentarios. Ha pasado una hora y creo que el caramelo ha tenido tiempo de endurecerse. Estoy deseando abrir el molde y ver si funciona. Miren cómo está puesto. Es un caramelo muy divertido y me encanta. ¿Sí me disculpan? Bueno, vamos a abrirlo y a sacar nuestra flecha. Con tal de no romperla, tendremos que hacerlo con pulcritud. ¡Sí chicos! ¡Está agrietado! Chicos, eso es duro. Más o menos, pero está agrietado. Aquí hay un trozo. Incluso tiene un poco de esto. ¡Ah, vamos! ¿Por qué se rompió? Porque es una forma débil, por eso. Aquí chicos, miren lo que tengo. Es casi perfecto, pero está agrietado. Aquí está la punta. Plana perfecta. Perfectamente redonda. Y esta parte es prácticamente de pluma también. Si no se hubiera agrietado, habría sido perfecto. Tal vez intente pegarlo de alguna manera. Decidí probar fundir azúcar con una cerilla encendida y así pegar la flecha rota. ¡La idea funcionó! La flecha se pegó, pero por desgracia se mantuvo muy, muy mal. Al final me enfadé y tomé un trozo de cinta aislante blanca y pegué las dos piezas de la flecha. Así que es una flecha de desventaja que tenemos. Creo que aún podemos cargar en la ballesta y disparar a nuestra sandía. Así que esta vez voy a disparar desde una distancia de un metro. Entonces, cargamos nuestra flecha. Chicos, estoy un poco asustado por ver si lo conseguiremos o no. Vamos, vamos, lo tenemos chicos, lo tenemos. Muy bien, en sus marcas. Listos, ya. ¡Oye, fusil! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? Creo que se fue en diferentes direcciones. No lo veo en absoluto. Hay metralla por toda la habitación. Miren, parece una especie de agujero. No, creo que está atascada. ¡Por el amor de Dios! Veamos qué tal en cámara lenta. Quizás entonces algo tenga sentido. Observen atentamente. ¡Bam! Todo sucedió muy rápido. Solo algunos fragmentos de azúcar y no está claro. Pero creo que la mitad de la flecha se quedó dentro de la sandía después de todo. Aquí, miren, hay un agujero de entrada y hay lo que creo que son trozos de azúcar. Vamos a intentar cortar la sandía y ver si hay media flecha adentro. Y así. Aquí está nuestro cuchillo y vamos a hacer una apertura en la sandía para ver si la flecha entró o no. Bien, está agrietado. Este lado. ¡Dia! ¿Los vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Estoy sorprendido! Pensé que la flecha se había aplanado, pero no. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Atravesó toda la sandía. ¿Lo vieron? Atravesó toda la sandía. La otra mitad que estaba pegada con cinta se rompió y voló por toda la habitación en pequeños fragmentos. Si hubiera estado intacto, sin la cinta adhesiva habría atravesado la sandía. ¡Miren qué potente es esta flecha! ¡Qué potente es esta ballesta, chicos! Podríamos ir a cazar algo. De todos modos, chicos, el experimento fue un éxito. Resulta que sí puedes atravesar una sandía con una flecha de azúcar. En fin, chicos, espero que se hayan divertido un montón de honor con este video. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. ¡Nos vemos en un próximo episodio! ¡Chao, chao!